Dijiste al principio que estos partidos te gustaban, ¿no? Sí, bueno, buenas noches. La verdad que ha sido un partido lindo, un partido de cuarto final. La verdad que es donde se ve la experiencia. Así que contento porque sacamos el partido adelante y contento por esto. Así que sigue trabajando ahora en lo que se ve. Lindo partido, lindo marco. Y qué lindo ganarlo así, ¿no? Sí, la verdad que esta gente se portó muy bien. Lo hizo muy bien, adelantó desde el primer momento. Así que contento por eso, por el grupo que hizo un esfuerzo enorme hoy. Así que contento porque pasamos una instancia más que lo que realmente buscamos. Muchas gracias, dejamos mandar un saludo a toda esta gente. Y a mi familia que vino a apoyarme, hice un par de kilómetros para venir a verme. Así que contento por todo eso, ese triunfo es para ellos.